La ciudad autónoma de Melilla ha reducido su deuda en el último año en más de 14 millones de euros. La cifra exacta a 31 de diciembre será de 57.871.318 euros y la ha facilitado la consejera de Hacienda. Remarca Esther Donoso que hace un año la administración local tenía contraída una deuda por 72,2 millones de euros. Aquí daros unos datos y es que la deuda a 31 de diciembre del año 2016 era de 72.209.000 euros y este año 2017 a 31 de diciembre vamos a cerrar con una deuda de 57.871.318. Como os he dicho, una bajada importante de la carga financiera y del endeudamiento de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!